Antonio López e Igon debutaron en el encuentro de ayer con el primer equipo y participaron de la remontada y la victoria ante el Jerez en los 16 a borde final de la Copa del Rey. Antonio, Igon, fue el debut soñado, ¿no? Mejor no podía ser. Sí, ya que pudimos gozar de minutos y nada, pues estuvimos al nivel y fue un sueño. Sí, ya te digo, la verdad es que salió todo tal y como, vamos, por lo menos a nivel individual, tal y como yo esperaba y soñaba, que el jugar el de titular y que más o menos en el partido salieran las cosas bien, pues lo más importante es que el equipo sumó puntos, o sea, hizo un buen resultado para jugar fuera de casa y nada, ahora a esperar. ¿Os imaginabais cuando hicisteis la pretemporada con el primer equipo en Menasque que este momento iba a llegar tan pronto y que iba a ser así? Bueno, tan pronto no. Eran los resultados que teníamos en el filial y individualmente cada uno ha trabajado como sabe y nada, pues no me lo esperaba tan pronto, pero ha llegado y creo que puedo estar al nivel. Bueno, yo lo que pienso es que tenemos que estar preparados tal y como si ha sido ahora, al ser tan pronto, como si llegase a la última jornada o la última eliminatoria, eso es lo importante, pero bueno, ya te digo que contento porque se haya dado así la situación y nada, a ver si la cosa sigue. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando Luis os comunica, no sé si ya en el hotel o en el campo, que vais a jugar de titulares? Pues bueno, fue todo muy rápido, fue en el hotel antes del partido y nada, pues muy contento, con ganas de que llegue el momento de saltar al campo y nada, pues un sueño para mí. Sí, lo que ha comentado Igón, que en el hotel ya lo dijo y nada, cuando ves tu nombre ahí en la pizarra donde va poniendo el equipo titular, pues claro, te entra así una esa por el cuerpo, pero nada, muy bien, luego lo que dice Igón, deseando de saltar al partido que empezara y hacerlo bien. Y cuando veis el nombre en la pizarra, pensáis, imagino, en llamar a alguien, ¿a quién fue esa primera llamada? Pues la primera llamada fue a mis padres, porque estaban deseándolo ya desde hace muchos años, desde que empecé a jugar y que espero que pueda debutar otra vez aquí en el estadio y puedan verme. Sí, igual, yo lo primero fue avisar a mis padres y nada, a la novia y eso, pero vamos, que sobre todo ya cuando mismo nos subimos al autobús ya de cara al estadio, para ir al estadio, ya enseguida me quité el móvil de encima para empezar a centrarme y mentalizarme lo que sé en el partido. Y justo antes de salir al terreno de juego, ¿qué es lo que os dice el míster? ¿Os mandan algún mensaje? Y tanto el míster antes de saltar al terreno de juego como los compañeros, ¿qué os dicen? Bueno, lo primero que escuché del míster fue que jugara tranquilo, jugara como sé, como lo estoy haciendo y nada, que gracias a eso cogí mucha confianza y salí muy tranquilo al partido. Sí, igual, a mí me dijo eso, que lo hiciera como lo estaba haciendo en el filial, que saliera tranquilo y nada, que intentara hacerlo lo mejor posible, pero que sin ninguna presión, que no tenía que demostrar nada ni nada. ¿Y los compañeros? ¿Os apoyaron en todo momento, imagino, dentro del terreno de juego, os daban dando indicaciones? Los compañeros, sensacional, porque todo el mundo te daba la mano, jugabas en la posición que tú ibas a salir, tanto si estaban convocados como si no, y muy buen grupo, la verdad, muy buenos compañeros. Sí, la verdad es que eso sí que es de resaltar, el nivel de los compañeros de apoyo, tanto en el campo como fuera, como antes, dándote indicaciones del rival y hablándote en el partido y eso durante el juego, eso es espectacular, es de admirar entre el vestuario. Y ya cuando saltáis al terreno de juego, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tenéis? Las primeras sensaciones, nada, que te llegue el primer balón, te salga bien y a partir de ahí seguir jugando y ambición, y sobre todo con ganas de sacar el partido adelante y con hacer un buen partido. Sí, eso, sensaciones de, nada, de meterte en el partido cuanto antes y lo que ha dicho Igon, pues intentar hacer las cosas bien y nada, pero bueno, sensaciones, pues sí, pues querer hacerlo bien y en el caso mío, pues intentar cortar o intentar defender lo mejor posible y eso. ¿No estáis nerviosos al principio? Sí, hombre, quieras que no, al principio el primer balón que tocas, como que, pero bueno, tuve también suerte de la primera intervención que tuve fue cortar un balón que se metía hacia Munua, un desmarque de José Mari, y nada, bien, ya ahí pues como que te coge más confianza y nada, ya pues afrontar el partido. Y ya con el gol de Robusté llega la locura, ¿no? Cuando termina el partido, después de todas las felicitaciones entre los compañeros, ¿de quién es ese primer mensaje que recibís en vuestro móvil o esa primera llamada? Pues el primer mensaje es de mis padres y de mi novia en este caso, y bueno, luego ya a partir de ahí empezaron a llegar más mensajes, que nada, que estoy muy agradecido de la gente que me ha felicitado, me ha dado la enhorabuena y un saludo a todos. Sí, igual, yo, el primer mensaje que tuve cuando, cuando terminó el partido era también de mis padres, de enhorabuena, que me habían estado escuchando por radio y eso, que tampoco pudieron ver el partido, y nada, y luego ya pues de gente, de amigos, de gente conocida, que dándote la enhorabuena y felicitándote por haber debutado y por haber jugado el primer partido. El primer paso ya está dado, pero ahora queda un larguísimo camino por delante, de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. Sí, bueno, hay que seguir trabajando, esto es una primera cita, una primera toma de contacto con el primer equipo, y hay que seguir trabajando en el filial en este caso, tanto Antonio como yo, y seguir haciendo las cosas como estamos haciéndolas, y ya llegará el momento y de volver a poder jugar con el primer equipo y hacerlo bien. Sí, pienso lo mismo, hay que ahora ya trabajar y ya lo que tenga que venir, que venga, pero vamos, pero ahora en principio, como ha dicho Igón, estar con nuestro equipo, el filial, entrenamiento ya sea con el primer equipo, tanto como con el segundo, que estar a muerte y estar preparado por si luego nos llega otra vez la oportunidad. ¿Quiereis aprovechar el micrófono de Levante Televisión para dedicar a alguien este debut? Sí, bueno, yo quería dedicar a mis padres por todo lo que han luchado conmigo, tanto deportivamente como fuera de lo que es el deporte, y nada, muchas gracias por estar conmigo y quererme tanto. Sí, igual, yo a mis padres que llevan desde bien pequeño que salí de mi casa, y con 14 años me vine ya aquí a Valencia, igual, y pues eso, dedicárselo a ellos porque ya te digo, cada fin de semana y cada eso, ellos siempre han estado viajando conmigo, acompañándome en todo, y nada, y va, va, para ellos. No sé si os habéis guardado algún recuerdo del partido, la hoja de la alineación, para enmarcarla, la camiseta, habéis cambiado alguna camiseta, os habéis quedado con algo. Sí, yo tengo la camiseta y una entrada, y nada, y luego las típicas hojas que da el delegado, de habitaciones, de números de teléfono por si ocurre algo, y el recuerdo es lo que más guardo. Sí, igual, yo me quedé con la camiseta y el pantalón del partido, y nada, y luego, pues, de convocatoria, o sea, de las hojas de periódicos y eso que ponía como titular lo que es la alineación y eso, eso es lo que me he guardado de recuerdo. Pues Antonio Igón, muchísima suerte, y que este sea el primer debut, el primer partido, vuestro debut de una larga y grandiosa carrera profesional. Muchísima suerte. Muchas gracias y un saludo. Vale, gracias a vosotros.